Món, sí. Te para que no esté tan poco muy alterada. Tan activa, ¿no? Claro. Más, mica. La mano al cap. Más, mica. Más, mía. Más, mía. En divertividad os va a tirar la comida. Bueno. No, os la quiere dar. Yo pidiendo a ti. ¿Qué quiere? No, no, no. ¿Qué es? Ya sé, cariño. ¿Vols? Ya sé. Ahora ya, cuando empieces a hacer un juguete a tirarlo, ya es lo de muy mala hostia. Ya lo sé, hoy no he portado las botellas de siempre. Se me ha olvidado, cariño. Ya lo sé, hoy no he portado las sabatillas. Posa un juguito. Bonica. Y ya viene. Pa, pa. Eso. Ya está, bonita, no te sonrías. Si esos hombres vuelven por él, yo ahora me cambiaré los sabatillas, ¿vale cariño? Yo me los cambiaré y estaré de neve. Uy, es mosca, señor. Es que me venían algunas que no se preguntan, ¿vale? Me va a decir, ¿puedo hacerle fotos con mi teléfono? Porque me decía, es que nunca he visto un chimpancé tan bien. Lo más seguro es que en una semana o dos semanas como mucho, esté todo solucionado y Monse pueda ir a Sevilla, al castillo de las guardas. Ya para poder tener un hogar, semi-libertad, que eso es muy importante. Y que ella esté ya sana y salva. Y nosotros, pues, mucho más felices. Y ahora, ¿por qué pobreta está ferida? ¿Por qué se ha ferido ella? ¿Por qué se autolesione? Entonces tampoco voy que... Pues la vida con Monse ha sido diferente, no tan diferente como con un humano. Ha sido como un humano peludito, pero nada, como si tuvieses un niño. Travesuras, trastadas, lloros, bocatitos, abrazos, besos, mimos, pañales, siempre pañales. Luego, sacarla de casa, meterla en una jaula. Los mimos son un poquito menos, las caricias son un poquito menos, los abrazos, los besos. Y luego llega ya la madurez. Y ya es un poco más violenta, más estresada, más peligrosa. Pasa despachines. ¡Ay, ya! ¡Malve! ¡Todo! 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 ¡Todo!